Amada Paredones, muy buen día. Buenos días, Teodoro Rentería, buenos días, auditorio de Irradia Morelos. Y bueno, ante los lamentables acontecimientos en los cuales fuera privado de la vida el exregidor del Ayuntamiento de Cuernavaca y exdiputado local y federal del Estado de Morelos, Juan Jaramillo Fricas, pues el gobierno municipal de la capital del Estado pues manifiesta y yo creo que en este manifiesto estamos muchos, muchos ciudadanos no solo de Cuernavaca sino del Estado de Morelos y bueno, condena enérgicamente este acto de violencia que bueno, una vez más enluta no solo a una familia representativa de la ciudad semillero de servidores públicos, luchadores sociales, exponentes pues de gastronomía morelense, periodistas y artistas sino a la sociedad en general y bueno, pues estos hechos indignan y atemorizan a la ciudadanía pues pone de manifiesto nuestra vulnerabilidad ante quienes viven al margen de la ley y bueno, pues es urgente una revisión de estrategia de seguridad implementada en la entidad, pues acontecimientos como estos pues prueban y reprueban y además hay ineficacia. Nos sumamos a la exigencia de que las instancias encargadas de la Procuración de Justicia y persecución del delito no permitan que quede impune este homicidio y bueno, no solamente de él sino de todos los ciudadanos de Cuernavaca y del Estado de Morelos y esto pues lo afirma el presidente municipal Antonio Villalobos Adán y expresa sus condolencias, solidaridad a sus hijos Carla, Juan, a su hermano Javier, Héctor, a su hermana Angélica y a toda la familia y bueno, pues yo creo que esta es una parte y un texto muy claro de este comunicado que nos duele a toda la sociedad morelense y bueno, ojalá pues pare, pare ya la violencia en el Estado de Morelos Así las cosas, que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana